El insomnio afecta a un 46% de personas alguna vez en su vida y si no se trata se puede convertir en un problema clónico como le ocurre al 10% de la población. Juan Jesús Hernández es médico de Cruz Roja y nos acompaña para darnos algunos consejos para dormir bien. Buenos días Jota. Hola buenos días. En primer lugar cuéntanos por qué es tan importante dormir bien. Bueno es que es fundamental para nuestra salud. El momento del sueño es el momento en el que nuestro organismo recupera todo el desgaste que ha ocurrido durante el día, repara aquellas cosas que tiene que reparar con lo cual es fundamental para tener una vida saludable. ¿Por qué a veces no conseguimos conciliar bien el sueño? Bueno hay muchos factores que pueden influir en esto. El más importante el estrés, el estrés de nuestra vida diaria a nivel laboral, a nivel de relaciones, a nivel familiar que puede lógicamente influir en las dificultades de conciliar el sueño. También las condiciones del lugar donde dormimos, de nuestra habitación, a nivel de luminosidad, a nivel de insonorización, pues todo aquello que puede dificultarnos a la hora de dormir. La falta de rutinas, el cambio de horarios, eso también puede ser un factor que influye negativamente. El consumo de tóxicos, el consumo de alcohol, de tabaco y de otras drogas, que también puede ser un factor a tener en cuenta. Y también el tener alguna enfermedad que como uno de sus síntomas aparezca como un síntoma más el insomnio dentro de lo que es la patología concreta que nosotros estamos padeciendo. ¿Qué podemos hacer para conseguir ese saludable sueño reparador? Bueno, pues como bien dices, en un primer momento tener un estilo de vida saludable, sobre todo a nivel de alimentación, una alimentación equilibrada y a nivel de actividad física, una actividad física mantenida durante la semana. Pero también habría que tener en cuenta que no realicemos una actividad física muy intensa justo antes de irnos a acostar, porque eso sí que puede dificultar la inducción del sueño. Nos ayudará a tener un ritual más o menos fijo a lo largo de, en el momento de irnos a acostar, que siempre hagamos las mismas cosas de forma que nuestro organismo se vaya dando cuenta de que es el momento de acostarnos. Las cenas deben ser ligeras y desde luego separar al menos dos horas el momento de cenar con el momento de acostarnos, porque las cenas copiosas pueden dificultar también la conciliación del sueño, evitar el consumo de tóxicos justo antes de acostarnos. El tabaco, por ejemplo, la nicotina es un estimulante, con lo cual nos puede dificultar la inducción del sueño. Y también el alcohol, que a veces pensamos que el alcohol nos puede ayudar a dormir, pero realmente dificulta la conciliación y aumenta el número de despertares a lo largo de la noche. Y bueno, quizá también aprender a relativizar los problemas. A veces en el momento que nos acostamos nos ponemos a pensar en un montón de cosas y quizá no es el momento. No es el momento de solucionar problemas que no hemos podido solucionar durante el día. Vamos a dejarlos un poco de lado, que seguro, casi seguro, que a la mañana siguiente los problemas van a seguir estando y nosotros estaremos en unas condiciones mejores para afrontarlos. Muchas gracias por tus consejos, Jota. Pues nada, muchas gracias a ti y felices sueños.